El problema que abordaremos hoy día será el enlace digital Wi-Fi entre tres puntos. Estamos asumiendo un punto central. Pueden ver las coordenadas que otorga el Google Air para este caso. Las coordenadas que corresponden al otro punto denominado ventas 1. Y otro punto denominado ventas 1. Podemos ver la fotografía aérea del Google y las propiedades del mismo punto. Su latitud y longitud que serán útiles para poder realizar una proyección del sistema de enlace entre estos puntos. Lo que yo recomiendo en todo caso es que no se confíen en las coordenadas que ofrece Google Air. Es recomendable que para hacer un estudio preciso y real para poder establecer el estudio de comunicaciones para el enlace entre estos puntos. Es necesario ir al mismo lugar con un GPS confiable. Como podría ser un GPS Magallanes o Garmin. Bien, una vez que tenemos nuestros puntos ubicados, que en todo caso yo recomiendo que sea con GPS. Lo siguiente es activar el radio móvil. Una vez que tenemos el radio móvil, lo siguiente es centralizar la ciudad donde estábamos trabajando. Habíamos visto en un video anterior que rápidamente podemos hacer esto indicando el nombre de la ciudad. Una combinación de imágenes. Vamos a conservar el tamaño del mapa. Después ya vamos a ajustarlo. Vamos a usar solamente el tema de caminos. Y bien, una vez que tenemos esto, lo siguiente será establecer las unidades. Para esto, buscamos este icono. Y aquí lo que hacemos es colocar el nombre de las unidades. Tenemos que asegurarnos de que esta unidad. Abrimos el radio móvil. Tenemos que asegurarnos de que estamos aquí en un mapa nuevo. Colocamos, colocamos nuevas redes. Dejamos estas cantidades por defecto. y indicamos en propiedades del mapa. El nombre de la ciudad. Para rápidamente indicar cuál es la zona donde vamos a trabajar. Trabajaremos con un mapa de mil por ochocientos píxeles. y en un área de 30 kilómetros. Listo. Le damos a extraer. Trabajamos con la opción de caminos para no sobrecargar al equipo. Dibujar. Y mantenemos la imagen. Bien. Una vez hecho esto, lo que debemos hacer es indicar las unidades que se encuentran con las que vamos a trabajar. Entonces, vamos aquí al Google. Entonces, seleccionamos el primer lugar. Damos aquí copiar. Vamos al radio móvil. Unidades. Y pegar. Automáticamente, como pueden ver, se define la unidad con la cual vamos a trabajar. Vamos aquí. Ventas 1. Propiedades. Vamos a copiar. Pegar. Y automáticamente, nos está dando las coordenadas del punto y también la altitud sobre el nivel del mar. De lugar que estamos trabajando. Ventas 2. Copiar. Al radio móvil. Y pegar. Listo. Con esto, ya hemos definido los puntos. Los puntos donde vamos a trabajar. Entonces, es conveniente en este punto determinar aproximadamente cuál es el centro de los puntos donde vamos a trabajar. Esto podemos hacerlo ayudando del Google Air. Como pueden ver, tenemos estos tres puntos con los que vamos a trabajar. Y podemos, a mano alzada, más o menos, determinar cuál es el punto central de este mapa. Como pueden ver las coordenadas en este punto, es 646. 0.00 2.35 79 50 35.87 bien entonces con estos datos nos vamos nuevamente aquí a propiedad del mapa y ingresamos la latitud y la longitud que corresponden a los datos que hemos capturado que en estos casos el centro era 0.2 35 y 79 50 35.85 bien damos aquí ok ahora sí podemos trabajar con un mapa más pequeño y como pueden ver aquí las distancias no superan a los tres kilómetros así que podemos colocar aquí un mapa con una altitud de tres kilómetros bien vamos aquí extraer y como podemos ver el mapa se está generando al extraer vamos a obtener la vista de caminos mantenemos la imagen y si presionamos este icono podemos ver los puntos que habíamos considerado para nuestro sistema de enlace wifi como pueden ver el mapa de tres kilómetros todavía queda digamos un poco grande podríamos ajustarlo un poco más a lo mejor este podríamos colocarle un mapa de una altura de 1.8 kilómetros ok parece que le puse 18 1.8 extraer dibujar a ver ah era 1.8 kilómetros listo entonces aquí podríamos observar con mayor precisión los puntos que hemos marcado bien lo siguiente es indicar la configuración para nuestro sistema como pueden ver ya tenemos marcado aquí la configuración de los lugares donde vamos a conectarlos y por supuesto están las altitudes con respecto al nivel del mar no se considera aquí la altura de la edificación bien entonces vamos aquí donde dice redes y le vamos a llamar aquí pues le vamos a llamar comercial comercial y bien vamos a definir los nombres para los miembros que pertenecen a esta red comercial antes debemos indicar aquí que las frecuencias para las redes wifi son de dos están en la banda de dos mil ochocientos ochocientos cuarenta y entre dos mil ochocientos sesenta definimos más adelante como la frecuencia es exacta bien entonces aquí los miembros van a ser de esta red va a ser central va a ser ventas uno y ventas dos bien una vez definido los miembros tenemos que definir cuál va a ser la topología de trabajo que en este caso vamos a considerar que es una red tipo maestro esclavo donde va a haber un punto donde va a ser el servidor y los otros los esclavos entonces acá indicamos que si una red es configurada como un master las demás van a ser esclavas además que la unidad esclava debe tener una antena direccional apuntando hacia un master listo acá le ponemos miembros volvemos a miembros y le vamos a asignar el rol de central como maestro y ventas esclavo igual en el caso de ventas uno digamos acá un ok y aquí vamos a poder observar los sistemas bien sigamos aquí en las propiedades de las redes y acá habría que indicar lo siguiente de acuerdo a las regulaciones que existen en nuestro país nosotros no podemos usar en el exterior antenas omnidireccionales o sea que en central no podríamos colocar una antena omnidireccional para poder servir a ventas uno y a ventas dos de hecho que también tener una antena omnidireccional ocasionaría una pérdida de potencia en la transmisión del equipo pues estaríamos transmitiendo alrededor de la avenida central de nuestra central y no tendría razón de ser entonces tenemos que considerar un sistema de enlace para central y ventas uno y otro para central y ventas dos por tanto nosotros vamos a tener otra red acá otra red acá y esta red le vamos a denominar comercial 2 entonces vamos a tener una red denominada comercial 1 y comercial 2 comercial 1 va a ser el enlace que define la conexión entre central y ventas 1 y comercial 2 la conexión entre central y ventas 2 esto que quiere decir que vamos a tener dos equipos de comunicaciones uno que conecta comercial 1 central y ventas 1 y comercial 2 para central y ventas 2 de hecho que estos sistemas como pueden ver aquí por defecto viene una antena omnidireccional porque en los sistemas se ha configurado una antena de este tipo omnidireccional en el mejor de los casos el tipo de antena que se usa aquí y que debe considerarse debe ser una antena tipo corner tipo esquina o una antena Yagi entonces más adelante veremos cómo considerar antenas especializadas para estos casos en este caso vamos a considerar aquí una antena tipo corner cuyo AS es de este tipo y que es el patrón que usa casi la mayoría de las antenas wifi externas y esto lo vamos a hacer como pueden ver tanto para vamos a considerar este sistema tanto para la red comercial 1 como la red comercial 2 que van a usar los mismos equipos debemos recordar que aquí en comercial 2 debemos indicar que la topología es una red tipo maestro-esclavo y que la central va a ser el máster bien a esa altura nosotros podemos ya ver algunas cosas por ejemplo si pulsamos este icono podríamos ver por ejemplo el enlace que existiría entre ventas 1 y central todavía no hemos definido los equipos ni orientado a las antenas como pueden ver los AS están siendo orientados en direcciones diferentes así que lo que tenemos que hacer es entrar a las propiedades de redes y indicar aquí por ejemplo que ventas 1 va a ser orientada hacia central y podemos ver que central tiene que estar orientada hacia ventas 2 ventas 2 hacia central y central hacia ventas 2 igual en comercial 1 la central debe apuntar hacia ventas 1 y ventas 1 debe estar orientada hacia central damos ok y miramos acá todavía no hemos definido los equipos que vamos a usar pero ya se puede ver que existe cierta comunicación cuando la línea está en verde significa que hay una comunicación activa ya ya veremos más adelante seleccionando el equipo correspondiente que esto no podría ser tan cierto por ejemplo yo pongo ventas 1 ventas 1 no hay conexión ni con ventas 2 pero si debe haber enlace entre ventas 1 y central como se puede observar aquí las antenas están al ras del suelo y por eso se puede apreciar una invasión de la zona de Fresnel de hecho que hay conexión porque los equipos ahorita están seteados a una potencia de 14 13 14 13 vatios cosa que no es correcta en los equipos de comunicaciones wifi aquí quedamos y en el próximo video veremos cómo considerar equipos reales y